Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, Matemáticas en la Historia con Álvaro. Hoy voy a ayudaros a contextualizar una clase de ecuaciones, números enteros, números naturales, a través de unas anécdotas del gran matemático Carl Fidegauss. Como sabéis, es de nacionalidad alemana, nació en el 1677 en Brunswick y murió en el 1885 en Göttingen. ¿Qué son estas dos anécdotas? Bueno, pues la primera anécdota es su padre, era jefe, director de una fábrica en su ciudad natal y estaba haciendo una operación relacionada con pagos de salarios a sus empleados. Göttingen le corrigió esta operación. Göttingen tenía tres añitos, ahí se ve la precocidad. Y quizás la anécdota más famosa ocurrió en la escuela de su ciudad natal, Brunswick, a la edad de cinco años. También he leído que a los siete y a los nueve años, diferentes opiniones. Pero bueno, lo que cabe destacar es que el maestro castigó a toda la clase por mal comportamiento a sumar los cien primeros números naturales, del uno hasta el cien. Y casi, de modo inmediato o muy rápido, Gauss tenía la respuesta correcta, 5050. Y ahora te preguntas, ¿cómo lo hizo? Bueno, pues lo que queremos sumar es S mayúscula, que es 1 más 2 más 3, así hasta 100. Y todos sabemos que las matemáticas tienen una propiedad muy famosa, que es la conmutativa. Por tanto, S puede ser también 100 más 99 más 98, así hasta el 1. Con lo cual, si sumas ambas expresiones, se pueden expresar de la manera siguiente. 2S es igual a 1 más 100, más 2 más 99, así hasta 100 más 1. Con lo cual, 2S es 101 más 101, en definitiva, 100 veces 101. Por tanto, S será 50 veces 101, que suma 5050, o en este caso, es una multiplicación. Como muchos sabréis, a posteriori, esto se probó que vale para cualquier conjunto de n números naturales. Y toma esta fórmula, n por paréntesis n más 1, se cierra paréntesis, dividido por 2. Siendo a menudo, este el ejemplo que se da para introducir la técnica para ciertas demostraciones matemáticas, que es la llamada inducción matemática. Bueno, espero que te haya gustado. Suscríbete a mi canal, Matemáticas en la Historia con Álvaro. O bien, disfruta y aprende en mi página de Matemáticas Didácticas en Google Sites. Y sin más, me despido. Te doy gracias por tu tiempo y atención. Hasta pronto.